Música Lucen como panajas de miel Tu labio y tu piel morena mujer Fresca como una manzana Más de afirmamiento de este amanecer Tu pelo libre como el viento se ve Y luce igual al color del café Tus ojos son luna y lucero Y de afirmamiento de este amanecer Luz Y de afirmamiento de este amanecer Y de afirmamiento de este amanecer Y de afirmamiento de este amanecer